Aplausos Aplausos Bueno, los paladones tenemos Tener un detalle con Juan Y le entregamos La comiseta oficial De los paladones del fin ¡Un aplauso! Aplausos 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 Así de a lo mismo Aplausos 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 Bueno, en estos casos, bueno, sí, se nos da un piquito de gloria. Ya nos vamos aquí a decir a este escenario, y mira, porque no lo quise. Que lo guarden. A ver, yo te diría, que es corto. Bueno, simplemente así, de sencillo. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta familia en este instituto. Instituto en el que hemos pasado momentos muy buenos y otros un poco dramáticos o serios. Es muy complicado. Y, bueno, yo me arrepentiría un poco al ejemplo de los compañeros, como se va a decir en este instituto. El ejemplo de la enseñanza de esta generosidad y esta bondad con la que nos han, no solo los compañeros, sino los que han pisado en el escenario en los últimos años. O sea, no sé qué. Esto, ¿esto qué es? Como en la película. Sudor, sudor es célico, ¿no? Allí, cuando están luchando en el lago de Stringer, todo lo cual es porque el día es igual, ¿no? Sudor es célico. Bueno, eh... Hablando aquí. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Y ahora cantamos con nosotros. ¡Vamos, Juan! Bueno, eh... ¿Quién? ¿Otodavía? Para terminar... ¿Otodavía? ¿Otodavía? Quería decirle un poco, el año pasado Jorge precisamente en este espectáculo agradecía lo que en nuestro oficio, simplemente decía lo feliz que había sido en este oficio, yo agradecía nuestro ciclo, y en un momento bastante difíciles, pues deciros que hemos disfrutado y que nos hemos querido mucho, ¿eh? Vosotros estáis estudiando, vosotros estamos con vosotros y compartimos la vida, si no, yo compartimos la vida. Miguel Ángel, ya que me ha pasado un minuto de gloria, Miguel Ángel decía el otro día en la despedida a los bachilleros, decía una palabra bonita, o sea que en este instituto nos hemos educado un poco en esa conciencia de que no estamos hoy, es una cosa de Pablo en aquellas palabras que nos dijo en Navidad, ¿de acuerdo? Mira, también estamos en Los Simpsons, en esa historia, en ese capítulo de la película, ¿eh? Estamos en ese momento que entra en el bosque, en ese bosque de Alaska, y empieza simplemente a despedazarlo en esa prueba el egoísmo, como es el padre, etc., y simplemente hasta que se queda en trozos y reflexiona de que no estamos solos. Y este instituto sí que es solidario en ese aspecto, y también lo digo, lo dijo Miguel Ángel, desarrollar los dones, pero lógicamente no somos trepas, o sea, simplemente somos personas cívicas, ¿de acuerdo? Bueno, venga, gracias, señor presidente. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bueno, vamos allá, vamos allá un poquito de la mano. ¡Nos amigos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!